Hola, voy a mostrarte en este vídeo una serie de ejercicios, automasajes, estiramientos para mejorar, para trabajarte los problemas de hombro congelado, que también se le llama capsulitis retráctil, capsulitis adhesiva y de algunas otras maneras, que es el típico problema al que se le ha dado muchos nombres distintos, pero en definitiva lo primero que quiero que entiendas qué es el hombro congelado y cuáles son sus causas. Bien, vamos a pasar al esqueleto y te voy a mostrar cómo tenemos aquí los principales tendones y algunos ligamentos de la articulación del hombro, pero después tenemos además una cápsula, una envoltura que envuelve a toda la articulación del hombro, es como un cierre. Bien, como te he dicho, una de las formas en que se denomina este problema es capsulitis adhesiva, se da una inflamación de esta envoltura, de esta cápsula, que provoca además una adherencia, una retracción de la misma que va limitando poco a poco los movimientos. Cada vez es más difícil realizar todos los movimientos del hombro, tanto echarlo hacia atrás, como levantarlo en el plano lateral, como al frente, se van limitando prácticamente todos los movimientos más y más y suele ser un proceso bastante rápido y muy asociado a dolor. Hasta hace poco no se tenía ni idea de por qué sucedía esto. Hoy parece que la medicina, la fisioterapia, la investigación empiezan a arrojar un poco de luz acerca de este tipo de problemas que es común al de muchos otros círculos viciosos que se dan en el cuerpo. Un dolor que provoca una alteración a nivel de la médula espinal, donde se gestiona el sistema nervioso autónomo que maneja el riego sanguíneo, el tono muscular y el funcionamiento en general autónomo de todos los tejidos del hombro. Ese mal funcionamiento, esa mala gestión por medio de la médula, del ordenador, entre comillas, hace que se altere esos tejidos, lo cual provoca más dolor, lo cual provoca más alteración y se va haciendo ese círculo vicioso. Es un proceso que se da en el cuerpo en muchas patologías que por lo general han sido poco y mal entendidas y por lo tanto bastante mal tratadas. Si entendemos esto, muchas de las cosas que podemos hacer con el hombro congelado tendrán más sentido que si no encontramos una causa. Además, para que todo este proceso arranque, muchas veces hay causas viscerales que a su vez provocan una alteración vertebral, una alteración en el funcionamiento en esa zona de la médula espinal que provocan, porque aquí en esta zona se gestiona el hombro, todo lo que afecte a esta zona cervical baja, dorsal alta, va a favorecer que se den procesos como este del hombro congelado, así que tendremos que tener también en cuenta los procesos viscerales. Por eso, el segundo consejo que te doy es que veas los vídeos de tratamiento natural, aquí pongo para el hombro congelado, realmente te ofrezco aquí dos enlaces que puedes hacer clic para ver los vídeos de tratamiento natural para la tendinitis de hombro izquierdo y para la tendinitis de hombro derecho. Ya sé que no estamos hablando de una tendinitis, sino de un hombro congelado, pero en definitiva las influencias viscerales van a ser las mismas, por lo tanto el tratamiento también pudiera ser el mismo. Es decir, un hombro congelado puede comenzar perfectamente por una simple tendinitis y a partir de ahí empezamos a enrollar la madeja o hacemos la bola de nieve que va rodando y se va haciendo cada vez más grande y todo ha empezado con una tendinitis que ha disparado este círculo vicioso. Muy bien, y en cuanto a los ejercicios que primero te los voy a nombrar y luego vamos a hacer los tuyos juntos uno a uno, serían los siguientes. Para empezar, un automasaje de dorsales y escápula con una pelota maravilloso para aflojar toda la musculatura de la cintura escapular en su zona posterior que va a ayudar a mejorar la movilidad global del hombro. Un automasaje para los pectorales mayor y menor, muy importantes en el hombro. Un automasaje para capsulitis que dependiendo de en qué estado estés, si estás en un estado muy doloroso, si estás ya en un estado más cronificado, tendrá que ser más intenso o menos intenso. No te hagas mucho daño porque como hemos dicho al principio, tiene una implicación importante del sistema nervioso autónomo. Si nos hacemos demasiado daño, podemos incluso dar más fuerza a este círculo vicioso para que entre aún más con sus vueltas y vueltas sin encontrar la salida. En sexto lugar, un ejercicio de movilización de la escápula. Vamos a movilizar la escápula pero a la vez vamos a hacer una movilización del sistema nervioso del brazo y del hombro muy importante en estos problemas. Hemos dicho que tiene una influencia neurológica muy importante. Un ejercicio de reprogramación para el manguito de los rotadores, sobre todo si ya estás en una fase donde estás mejorando la movilidad, ya estás saliendo del problema, no tanto si estás en plena cuesta abajo. Y toda una batería de ejercicios de movilización para el hombro. Igualmente, si ya estás en una fase de salida, de mejorar el problema, que ya tienes menos dolor y cada día tienes más movilidad. Muy bien, esta es la batería de ejercicios. Vamos a practicarlos, vamos a hacerlos tú y yo juntos, uno a uno, ahora mismo. Para realizar este automasaje utilizaremos una pelota de goma dura como esta o si lo requieres una más blanda que se adapte a tus necesidades. Y vamos a trabajar con ella toda esta zona entre la paletilla y la columna, músculos fundamentales para el cuello, para la zona dorsal, para el hombro y toda la zona de la musculatura del hombro infraspinoso, manguito del rotador, en general redondos. Para realizarlo, vamos a tumbarnos boca arriba y colocaremos la pelota en la zona de la espalda que os he dicho antes. Vamos a realizar movimientos con el hombro arriba y abajo, con el brazo, moviendo, buscando cada uno su zona o sus zonas donde tiene más tensión. Si encontráis una, insistís ahí, trabajáis ahí. Podéis cambiar la pelota de sitio tantas veces como queráis, más abajo, más arriba, respirando, soltando la tensión, soltando el dolor. Luego os podéis colocar un poco más de costado, colocar la pelota donde os decía, a la zona posterior del hombro. Es una zona muy dolorosa y trabajaréis igualmente respirando, soltando el dolor, masajeando la zona despacito, dejando caer, dejando el peso aflojando. Después, una vez realizado, os animo a tumbaros y percibir qué sensaciones os ha dejado este fabuloso automasaje. Para trabajar el músculo pectoral menor, vamos a realizar tres distintas maniobras. Por un lado, vamos a agarrar aquí el propio músculo como un filete. Por otro lado, vamos a trabajar toda la zona de inserciones en la clavícula. Y por otro lado, vamos a trabajar la zona de inserciones costal y en el esternón. Vamos a verlo ahora en mi cuerpo. Por un lado, agarramos el músculo, como os digo, como un filete y vamos a hacer movimientos de vaivén, como una pinza. Vamos a hacerlo en todas las diferentes partes del músculo. Iremos haciendo más abajo, más abajo. Estamos un rato en cada sitio. Yo voy a grabar el vídeo con rapidez. La segunda maniobra va a afectar a todo lo que son las inserciones del pectoral en la clavícula. Venimos desde cerca del hombro, bajo la clavícula y vamos hacia adentro. Venimos desde el hombro, vamos hacia adentro. Venimos desde el hombro y hacia adentro. Y la tercera maniobra va a ser toda la zona de inserciones, sí, esta zona de inserciones en las costillas, en el esternón, sí. Vamos a trabajar toda esta zona. Para trabajarnos el pectoral menor vamos a realizar dos diferentes maniobras. Primero os las muestro en el esqueleto. Vamos a buscar lo que se llama apófisis coracoides y desde ella vamos a realizar justo bajo ella, vamos a realizar unas maniobras de fricción, metiendo bien los dedos. Y en segundo lugar, fijando el hombro hacia atrás con la musculatura de la espalda, vamos a realizar unas maniobras de tracción, de estiramiento del pectoral. Veámoslo en mi propio cuerpo. Por un lado buscamos la apófisis coracoides, buscando primero la cabeza del húmero, vamos al hueco, al vacío que tenemos, nada más bajar la cabeza del húmero, y ahí encontramos una bola, como una canica. Esa es la coracoides. Bajamos de la coracoides, entramos debajo de la coracoides y ahí estamos en la inserción del pectoral. Ahí vamos a realizar unas fricciones, un par de minutos del pectoral. Posteriormente vamos a realizar unas maniobras fijando el hombro hacia atrás y realizando unos pases desde la coracoides hacia el esternón, un poco hacia abajo también. Ahí trabajaremos perfectamente el pectoral menor. Vamos a realizar maniobras usando nuestra mano y usando una pelota. Comenzamos con la primera. Llevamos el hombro, el brazo, hacia atrás, de forma que la cabeza del húmero va hacia adelante y buscamos aquí el hueco entre la cabeza del húmero y lo que se llama la apófisis coracoides. Ahí vamos a trabajar arriba y abajo. Es la zona de inserción del músculo subescapular, un músculo fundamental en los problemas de hombro congelado, de capsulitis retráctil. Veis un movimiento arriba y abajo sin resbalar con la piel. Profundizando en la zona inferior. Tres, cuatro minutos friccionando en esa zona. El segundo tipo de maniobra, como os decía, usamos una pelota como esta, dura, y vamos a colocarnos tumbados de costado, apoyados del lado que queremos trabajar. Posicionamos la pelota en la zona justo trasera de la axila, dejamos caer el peso y ahí vamos a realizar movimientos adelante y atrás, arriba y abajo, movimientos con el propio hombro, ¿sí? Podemos mover y cambiar la pelota de sitio tantas veces como queramos para ir buscando dónde queremos trabajar. ¿Veis que cambia el peso? Podemos incluso colocarnos boca arriba para trabajar una zona más posterior de la musculatura, ¿sí? Infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, ¿sí? Un gran, gran automasaje. Vamos a colocarnos junto a una pared a la distancia justa de nuestro brazo para colocar la mano mirando hacia atrás con los dedos bien separados. Vamos a colocar el codo mirando bien hacia el frente y a partir de ahí el hombro lo vamos a movilizar arriba y abajo, arriba y abajo, liberando los movimientos de la escápula y traccionando, estirando a la vez de toda la musculatura anterior del brazo. Podemos complementarlo, podemos añadirle un movimiento de fuera y dentro, ¿sí? Ahí va hacia el centro y ahí hacia afuera, ¿sí? Es la escápula la que está resbalando contra la parrilla costal por la parte posterior, ¿sí? Haciendo estos movimientos, estos deslizamientos. Arriba, abajo, arriba, abajo, dentro y fuera, dentro y fuera. Un gran ejercicio para liberar de tensión toda la cintura escapular. Para realizar este ejercicio nos tumbaremos boca abajo en una cama, en una mesa, colocando el brazo justo apoyado con la flexura del codo en el borde de la cama o de la mesa. Una vez tomada la posición y con el brazo, por cierto, a 90 grados, es decir, no aquí ni más abajo, ¿sí? A 90 grados con respecto al cuerpo. Una vez con la posición tomada vamos a realizar contracciones cortas levantando la mano. No es mantener ahí arriba tres segundos, son pequeños disparos. Y contraigo y relajo, contraigo y relajo, contraigo y relajo, contraigo y relajo. Podemos hacer series de 40, 50, 60 repeticiones con descanso repitiendo esta serie varias veces. Se puede hacer varias veces al día y se puede hacer de forma diaria. Yo voy a elevar un poquito y esta polea lo que nos va a proporcionar es que cuando bajemos una mano, la otra sube. De forma que de forma pasiva tú puedes movilizar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una limitación en el brazo derecho. Por eso, ella con el brazo izquierdo está pasivamente levantando el izquierdo, ¿sí? Baja y puede volver a tirar, ¿sí? Podemos pensar que una persona puede quedarse ahí, que no llega más. Y ahí vas a poder trabajar suavemente con esa limitación de la movilidad. Muy bien. Además, también con polea podemos trabajar los movimientos hacia atrás. Colocando la mano de esa forma, tenemos la polea arriba y con el movimiento de la mano de delante, movilizamos la de atrás. Ella tiene una buena movilidad, pero hay muchas personas que no pasan de aquí. Pues suavemente puedes hacer movimientos aquí. Tiras y poco a poco vas ganando, vas aumentando la movilidad. Siempre con cuidado de no hacerte daño en el hombro. Siempre con sentido común y sobre todo que no quede dolorido después. ¿De acuerdo? Podemos hacer un ejercicio pendular para el cual apoyamos una mano en la mesa, la que no queremos trabajar, y la otra, esto es muy adecuado para problemas posquirúrgicos, hombros congelados, donde hay muy poca movilidad y mucha rigidez articular. Sencillamente la mano pendulea hacia delante y hacia atrás, hacia afuera y hacia adentro. Luego, ella tiene que dejarla prácticamente muerta y solo añadirle un poco de fuerza para aumentar el movimiento. Añádele fuerza ahí, eso es. Ella está justo, justo añadiendo una gotita de fuerza. El resto tiene que quedar muerto, lo cual va a ayudar además a adecuatar la articulación del hombro. Y los circulares, siempre jugando al límite de la movilidad. Una persona que ya tiene más movilidad, podrá hacer movimientos más largos. Pero en los procesos muy dolorosos, con mucha restricción, podemos quedarnos sencillamente en este rango de movimiento. Muy bien, pasamos a lo que se denomina el ejercicio de las escaleras. Vamos a pasar a aquella pared, aprovechar un apoyo en una pared, para aumentar la movilidad hacia arriba del brazo, haciendo unos pequeños movimientos con los dedos, como escalando. Como si estuviéramos caminando por la pared. ¿De acuerdo? Así ella, de forma muy controlada y haciéndose poco daño en el hombro, puede ir aumentando el rango de movimiento. Un ejercicio apoyada en la mesa y flexionando el tronco, usando la flexión de tronco para aumentar la movilidad del hombro. Si vamos a suponer que queremos movilizar el brazo derecho, que tenemos una limitación, y ella con su movimiento de tronco, de forma pasiva, puede ir forzando el movimiento del brazo. Tenemos ahora la movilización con toalla, que nos va a aportar, por ejemplo, si no hemos instalado la polea, o no la podemos instalar, nos va a aportar la posibilidad de movilizar como hacíamos antes hacia atrás. Pero en este caso con una toalla, la polea la hace nuestro propio hombro. Ella, con la mano de delante, tira de la toalla y eso hace, ¿veis? Claro, estamos en lo de antes, ella tiene buena movilidad, puede quedarse aquí y sencillamente ella forzará aquí el movimiento. Siempre va a ser, voy hacia el límite, doy un respiro a la articulación y vuelvo a explorar el límite. Doy un respiro a la articulación. No se trata de estar ahí siempre más, siempre más, ¿vale? Sino darle el respiro y volver a forzar, ¿de acuerdo? Y terminamos con unos ejercicios de estabilización de hombro. Vamos a hacerlos en todas las direcciones. Podemos buscar cualquier lugar donde apoyarnos, donde fijar la mano. El codo siempre estirado. Y ella tiene que empujar ahora hacia adentro. En este caso, esto sería el marco de una puerta, un mueble, empuja hacia adentro y afloja. Y empuja, uno, dos, tres y afloja. Uno, dos, tres y afloja. Descansos, uno, dos, tres y afloja. Puede hacerse hacia afuera, uno, dos, tres y afloja. Hacia allí, uno, dos, tres y afloja. Uno, dos, tres y afloja. Hacia arriba, uno, dos, tres y afloja. Uno, dos, tres y afloja. Y hacia abajo. Uno, dos, tres y afloja. Esto puedes hacerlo todas las repeticiones que quieras, sin saturar, sin cansar demasiado el hombro. Y luego tienes ejercicios de empuje, donde participa desde el hombro. No es tanto con el tronco, sino es el propio hombro. ¿Veis? La antepulsión y retropulsión del hombro. ¿Vale? Empuja. ¿Sí? Empuja. Vale. Y ejercicios opuestos de tracción. Ella tira hacia atrás. ¿Sí? Eso es. Pero es con la antepulsión y retropulsión del hombro. Bueno, espero que este recopilatorio haya sido de tu interés. Espero que te sirva para mejorar tu problema. Y te animo de cualquier forma a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios, automasajes, consejos. Todo eso aquí, en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!